Veo en varios periódicos espacios pagados del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, del INDOTEL, anunciando que hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y hay varias actividades programadas para el día de hoy, incluida una misa, en la que las principales autoridades del INDOTEL van a participar junto con los representantes de los medios de comunicación. También tienen para hoy previsto la presentación de un estudio que se llama Determinantes del gasto y demanda de servicios finales de telecomunicaciones en hogares de República Dominicana. Me imagino que estará allí presente el tema de la República Digital y lo que son todos los planes que tiene el gobierno para desarrollar este proyecto en todo el país. Sin embargo, hay amenazas en estos momentos que penden sobre estos proyectos de extender el plan de República Digital y es el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados sometido por el diputado Elías Cerulles del Partido de la Liberación Dominicana y que ya ha concitado el rechazo por parte de las telefónicas del país en una comunicación que enviaron, a la cual nosotros tuvimos acceso, que enviaron Claro, Tricón, Orange, Win Telecom y Viva a la presidenta de la Cámara de Diputados. Le expresan su oposición a lo que es ese proyecto que dice que incluso no se les llamó, no se les tomó en cuenta para discutir esto, aunque quizás ellos están dispuestos a hacer llamados y escuchados para expresar el rechazo, a crear nuevas tasas, nuevos impuestos, como quiera que usted quiera disfrazarlo, sería un cobro adicional a las empresas de telecomunicaciones y que lógicamente se va a traducir en un mayor pago por parte de los usuarios de servicios telefónicos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, y unas declaraciones ofrecidas por José Rafael Vargas, de por sí el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana, en vez de aumentarle los impuestos, lo que deberían es bajarlo. Ustedes sabían, señoras y señores, que de cada 100 pesos que ustedes pagan por servicio de telecomunicaciones, 30 se van en impuestos, es decir, 10 de impuestos al selectivo, 18% del ITEVIS y un 2% que se paga, que se queda el Indotel con él, es decir, un 30%. Ahora se pretende, bajo este proyecto del diputado Elías Cerulles, cobrar una especie de dos centavos de dólar por las llamadas internacionales y también penalizar, cobrar por los mini mensajes que se envían, con el agravante de que esto pudiera, según esta comunicación que enviaron las empresas telefónicas a la presidenta de la Cámara de Diputados, se podría afectar lo que son las condiciones de privacidad de los mensajes telefónicos y de las llamadas telefónicas, que según la Constitución y según las leyes, sólo una autoridad judicial competente puede permitir el acceso a ellas. Nosotros quisiéramos, compañeros, con su anuencia, pedirle al director que nos coloque un reportaje que hemos preparado sobre este tema y luego entonces vamos a hacer otras precisiones sobre esto. Vamos a ver si el director lo tiene listo. Las empresas de telecomunicaciones expresaron su rechazo al proyecto de ley del diputado Elías Cerulle, que persigue crear una tasa para costear el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Las telefónicas Claro, Tricón, Orange, Viva y Wintelecon enviaron carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, licenciada Lucía Medina, en la que objetan la imposición de tasas o mayores impuestos al sector, que en la actualidad está sobrecargado con altos impuestos y obligaciones tributarias que alcanzan un 30%. Ya yo no estaba dispuesto a discutirlo solo en el Congreso, para que no se tarde lo que se tarda de nuevo. Las empresas se quejaron de que se enteraron por los medios de comunicación del proyecto sometido por el diputado Peledeísta, que aumentaría las cargas al tráfico internacional, viola acuerdos internacionales y conllevaría nuevas inversiones y gastos por parte de un sector que en la actualidad está sobrecargado. De inmediato, numerosos sectores se han opuesto a las intenciones de aumentar tasas a las telecomunicaciones, como es el caso del senador de la provincia de Espaillat y el exdirector de Indotel, José Rafael Vargas, quien expresó que en vez de aumentar, hay que bajar los impuestos al sector. También la población ha pegado el grito al cielo, ante el temor de que los incrementos se reflejen en los servicios de telefonía e internet. No sé, implicaría, estaría mal por la comunidad pobre, digamos, nosotros los juventud, la mayoría quizá no tenemos los recursos para estar comprando internet, que esto, y entonces complicaría la cosa, como diríamos para una clase, para cualquier otra cosa, una llamada, un whatsapp, un facebook, complicaría mucho la cosa. El gobierno aquí está buscando de dónde meterle más impuestos, porque ya ellos no encuentran qué más hacer. Y van a seguir cargando todo lo que le puedan cargar impuestos. Hay que tomar medidas, porque entonces vamos a gastar todo el dinero que tengamos, lo vamos a gastar en teléfono. Bueno, imagínate, si actualmente son gratuitas, entre comillas, aunque uno pague el servicio, ya actualizando la recarga con la compañía, ya eso vendría siendo un costo. Imagínate que le agreguen otro costo más, aparte de recargar el servicio con la compañía. ¿Considera que se vería afectado tu bolsillo? Claro que sí, excesivamente. La propuesta legislativa de Cerulla, de la cual está apoderada la Comisión de Interior y Policía, busca cobrar una partida de dos centavos de dólar por minuto de tráfico de voz internacional entrante y una proporción menor por los mini mensajes internacionales entrantes. Las empresas expresan su temor de que con la disposición se persiga tener acceso a los registros de llamadas y otros datos de los clientes, lo cual violentaría la Constitución de la República, en vista de que ese acceso solo es permitido mediante autorización de una autoridad legal competente. En su comunicación, las empresas dijeron que no fueron incluidas en el proceso de discusión de los aspectos relacionados con los servicios de telecomunicaciones, pero que mantienen su disposición de seguir apoyando al sistema de emergencias 911. agregan que han apoyado los esfuerzos del Estado Dominicano para el desarrollo del Sistema Nacional de Emergencias Sinaes, en el que han invertido desde 2012 unos 260 millones de pesos en instalaciones, sistemas y programas requeridos para la implementación de la plataforma 911. Bueno, ahí pudieron ustedes apreciar todo lo que es un resumen de cuál es la situación en estos momentos. precisar que la República Dominicana ocupa el sexto lugar entre los países que más pagan impuestos en el sector de las telecomunicaciones y el sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana es el cuarto que más paga. Primero está el petróleo, luego los alcoholes y el tabaco, y en cuarto lugar está el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué les parece? Aquí hay una opinión de la Fundación de Finjus, que llama a ponderar el proyecto de ley, y dice Servio Tulio Castaño Guzmán, que es muy preocupante lo que aparece en el artículo 28 del proyecto de ley sobre el control del tráfico relativo a la infraestructura de red, equipamiento, software, protocolo de comunicación, interface o cualquier otro medio tecnológico a ser instalado y operado en las instituciones y en los centros de transmisión y recesión de llamadas del sistema 911. Expresó que eso podría facilitar la intervención, la escucha, la interferencia de llamadas telefónicas o violar la privacidad de las personas. Expresó que para eso se requiere la correspondiente autorización judicial para asegurar que esos criterios sean respetados por las autoridades públicas que requieren tales informaciones a las prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Expresó que el respeto a la vida privada y a la intimidad constituye un valor fundamental del ser humano. Pero además de esta opinión de Finjus, el editorial del periódico Hoy de Hoy también habla sobre esto y el título es precisamente no grabar más las telecomunicaciones. O sea que al parecer hay una unidad de criterios en muchos sectores en torno a esta situación. Independientemente de los requerimientos de carácter económico y técnico que se necesitan para mejorar el servicio del 911. Pero lo que hay es buscar alguna otra alternativa y no siempre grabar el sector, un sector que de por sí está ya sumamente grabado. Incluso tengo entendido que no está muy especificado, no sé, tal vez Laura que conoce y ha trabajado con el sector. El 2% con el que se queda Indotel, una parte de ese dinero pudiera ir a parar, a ayudar al sostenimiento del 911. Porque no está bien claro en qué se utiliza ese 2% que se queda Indotel con él. Entonces, es buscar algún tipo de financiamiento o del gobierno que se embarcó en el proyecto que ayude a sostenerlo, que busque algún tipo de otra fuente. Porque no es que las empresas de telecomunicaciones se oponen al 911. Y ya de por sí lo han dicho, más de 260 millones de pesos han invertido en conjunto para ayudar al sostenimiento de este proyecto. Pero de ahí a crear nuevas tasas, nuevos impuestos disfrazados de tasas, como usted lo quiera ver, eso va a ir necesariamente a afectar al consumidor final que es quien regularmente paga este tipo de situaciones. Y hoy coincide con que es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Hoy es un día propicio para hablar de eso. Es un buen día para asumir el tema. Pero además, como es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el presidente Medina hace su publicación con relación al tema. Felicitando al sector y explicando por qué el sector de las telecomunicaciones es importante. Entonces, quizás los legisladores deban leer el mensaje del presidente Medina que aparece publicado en los medios de circulación hoy para que entiendan cuál es la importancia del tema. Dice la publicación del presidente Medina a propósito del Día Mundial de las Telecomunicaciones. No lo voy a leer completo, voy a leer dos barras. Dos barras, dos resaltados. En el proceso de desarrollo que se encuentra inmersa en nuestra nación, las telecomunicaciones tienen un rol de vital importancia como instrumentos para facilitar el acceso al intercambio comunicacional de la ciudadanía y su derecho a la información. Más allá de su función primaria, las comunicaciones desempeñan también un papel trascendente como acompañantes de las actividades económicas, industriales y comerciales en el impulso al progreso de las naciones en el trayecto hacia la prosperidad y la competitividad. En otro párrafo, a pesar de las innovaciones y del mejoramiento constante en la calidad de los servicios de telecomunicaciones, es necesario que su expansión favorezca el acceso de todas las comunidades del país, aún aquellas situadas en lugares geográficamente apartados. Entonces, la valoración está ahí, está clara. Las telecomunicaciones son un tema que impactan directamente el desarrollo, impactan directamente la posibilidad de que las comunidades tengan un desarrollo económico, un desarrollo humano más alto, de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Sociedades sin conectividad son sociedades aisladas. Entonces, vamos a seguir cargando de impuestos el costo de un servicio que termina pagando la población y que lo que hace es distanciar todavía más la posibilidad de que más gente tenga acceso. Aquí el acceso... A aumentar la brecha digital. Claro, aquí el acceso a las tecnologías de telecomunicaciones se supone que son una prioridad gubernamental. Aquí tenemos una iniciativa que se llama Gobierno Digital. Sí. Entre los planes de Indotel está la prioridad de lograr que sea mayor el nivel de conectividad de las comunidades del país que se encuentran lejanas y aisladas. Aquí se supone que estamos trabajando para que los sectores económicos e industriales sean más competitivos. Entonces, vamos a cargar un eje tan transversal al desarrollo económico y humano del país como las telecomunicaciones todavía más, porque no es que nos estamos inventando ahora, es que ya tienen una carga de un 30% entre un concepto y otro. Tienen ITV, tienen selectivo, tienen un impuesto especial que termina en Indotel. De verdad, 18 más 2 más 10 y todavía estamos pensando en meterle otro impuesto. En el editorial del periódico, aparte de tocar el tema de las comunicaciones, en el mismo editorial, el segundo párrafo dice, en cambio, se estima que en el país operan unas 200 mil bancas de apuestas que no pagan impuestos. En vez de apuntar la mira fiscal hacia las comunicaciones, sería más saludable regularizar ese tipo de negocios que promueven la práctica viciosa del juego de azar y destinar los recursos que genere a la financiación del 911. De paso, se atacaría un caso de competencia deslear que perjudica a los dueños de bancas que pagan sus impuestos. Los congresistas deben descartar de plano cualquier penalización adicional sobre las comunicaciones que corresponden a un sector con mucho peso específico en el Producto Interno Bruto Nacional, generador de empleo de calidad y que brinda un servicio cada vez más comprometido con el desarrollo. Pero las bancas de apuestas no se toque, ellos tienen representantes, tienen diputados. Sí, pero tú sabes lo que son 200 mil bancas de apuestas que no pagan impuestos. ¿Y eso sí no sirve para nada? No. Bueno, ojalá que hoy, precisamente, Día Mundial de las Telecomunicaciones, se aborde el tema, pero se aborde con seriedad, que haya algún tipo de pronunciamiento, quizás en esta charla que va a tener el Indotel, y que haga desistir de estos planes que quieren, porque la verdad es que el consumidor final es el que va a resultar afectado. Bueno, vuelvo y les repito el dato, es muy bonito escuchar, está afectado con un 30%, ¿no? Es que de cada 100 pesos que usted, amigo consumidor, paga de servicios telefónicos, de internet, de servicios de telecomunicaciones, 30 pesos se están yendo en impuestos. 30 de cada 100, o sea, son 70 por el servicio, y 30 se van para el Estado, 2% al Indotel, que ahí deberían sacar una partida para ayudar al sostenimiento del 911. De hecho, no hay otro servicio que tenga una carga fiscal de este tipo. No lo hay. Servicios internos que se prestan en el país, no los hay. Y ojo, la iniciativa de Elías Cerull es valiosa, de darle una base legislativa fortalecida al sistema del 911. Esa parte no es el problema. Es el sostenimiento. Es el sostenimiento. Es de dónde se van a sacar los... Y tomando en cuenta que se supone que ese es un programa prioritario para el gobierno y que lo ha asumido como una de sus principales banderas, incluso en el tema de la seguridad ciudadana, cuando esto es un sistema sencillamente de respuesta de emergencia, pero bueno, se ha vinculado mucho con ese tema, se supone que el gobierno puede estar en la capacidad de prescindir de sus ingresos de otro tipo y destinarlos a eso. O sacarle partidas a los ministerios que intervienen, porque, por ejemplo, Salud Pública, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, todo eso deberían contribuir con el sistema del 911, que son los que le dan el tipo de soporte. No necesariamente tienen que cargar a la población con más... No, pero esos ministerios están entrelazados en la institución. Por eso, pero del presupuesto que corresponde a cada uno, ayudar al sostenimiento. Pero vamos a dar las bancas, las 200 mil bancas. Bueno, vamos a dar las bancas. La idea es muy noble, pero tiene problemas el tema de seguir cargando las telecomunicaciones, porque eso lo termina pagando la gente, y la gente está harta de que le sigan subiendo impuestos, de seguir pagando cosas y de no ver resultados más allá. Entonces, vamos a ver si se identifica otra vía para que la iniciativa legislativa, que insisto, es positiva, no termine liquidada por un tema de fuente de financiamiento que termina cargando más el servicio de telecomunicaciones.